Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Buenos días queridos dominguinos, el tema de hoy son las onomatopeias El objetivo es describir en palabras los diferentes sonidos de nuestro medio ambiente Identificarlos leyéndolos para poder saber a qué se refiere Acá tenemos unos sonidos expresados Como tutu, pupu, mumu, mumu, mumu ¿Quién hará así? La vaquita, ¿no? El barco, bu, bu El bebé, gu, gu Acá tenemos un pajarito en el reloj Cu, 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 marcando la hora Acá tenemos un fantasma Así tenemos diferentes sonidos Estos sonidos se les conoce como onomatopeias Y está marcado por los ruidos que emiten De animales y de cosas De animales tenemos La abeja zumba El águila chilla El asno rebuzna El becerro berrea El buey brama El búho ulula El caballo relincha La cabra bala El canario trina El cerdo gruñe De las cosas El agua chapalea Ametralladora crepita El avión ruge La bala silva Campanas tañan o repican El camión resuena Truena El clarín suena El corazón late Palpita Los dientes relinchan El fuego estalla Y crepita Observa y lee El sonido que emite el reloj Es tic-tac, tic-tac El tren chuchu Cuando una mamá besa a su bebé Se expresa mediante un beso La campana Din-don Cuando se quiere Decir que hagan silencio El sonido es Shhh Acá está el sonido de la abeja Shhh Cuando tocamos una puerta Toc-toc Cuando tomamos agua Glup-glup Muy bien queridos domininos Este tema En el cual se expresan los ruidos Los sonidos Se le conoce como Onomato-Peyas Muchísimas gracias Eso ha sido todo por hoy Los líderes de hoy, mañana y forever Los líderes de hoy, mañana y planetas 퍼 pro